listo entonces bienvenidos estamos aquí vamos a mirar entonces el resultado del trabajo de 45 días del equipo de Coder House a ver, ¿alguien más está en computado? yo ah listo tú también puedes por favor, ay espérate yo creo que también para para qué para que puedas compartir pantalla y nos vamos en dos grupos ahorita para para pescar de pronto cositas como que estén pendientes vale si les parece hacemos un paneo rápido luego nos vamos a sala en dos alas claro claro porque gritas te pusiste porque estaba marcando una manito y me salí de la reunión ah bueno chévere bueno yo creo que que vámonos por grupos ¿sí? nos vamos a dos salón sí puede ser salas de grupos pequeños somos cuantos vamos a ver todas las salas listo Carolina Juan Merci Juan está dos veces Carolina Juan Merci hola buenas noches hola Juan ¿cómo vas? bien gracias ¿y ustedes? bien super listo entonces ya ya están las salas abiertas por favor para para moverse a la Carolina vamos a mirar a mirar en la página vamos a navegar la página y vamos a ver las cositas que no como que no que no funcionaron ok o que están por mejorar bueno bueno entonces pero Merci Merci Carolina y ¿se quieren quedar acá? bueno ustedes no se muevan yo me muevo listo nos vemos en siete minutos ok de los empleados también y ahí pues sí vamos a avanzar gracias a Dios bueno entonces voy a compartir pantalla si les parece ok y vamos a navegar y vamos a ir tomando todas las cosas que de pronto dejar a los a los a los ¿cómo se llama? a los a los acuerdos que creemos que hace falta es importante que se ha de cara a los acuerdos no pueden ser cosas nuevas ¿listo? bueno voy a picar acá a ver que sale que es allá el artesano listo estilos del artesano fuego y dónde están los artesanos del fuego empiezan a aparecer acá ah sí ahí está la maestra Yesenia pero debería eso cambiaría a ver si de pronto no no cambia ¿por qué será que no cambia? ¿ustedes sí les apareció? la Raquel yo sí estuve viendo y clicaba y salíamos salían los artesanos todos de cada elemento se demora un poquito pero sí ah mira ahí ya como a la derecha ahí estoy lluvia sí pero mira hay unos unas fotos que parece que no ah que no tienen la el formato entonces eso es uno revisar fotos de revisar fotos formato porque la el formato que pusimos era redondito y veo unos que no tienen redondo vea el de Mario no tiene sí él no tiene Juan César y ahí como que acaba ahora miremos ahí está Manuel Manuel ¿qué pasa? ah pero mira se me escapa Jacqueline uy pero siempre se demora ¿no? ¿estaban ahora? wow no sé por qué será y a veces se van muy rápido ¿no? ¿no? a ver yo quiero este ustedes también les recomiendo revisar que los links vayan a Instagram ustedes pudieron mirar eso yo solamente pude ver los 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 distintos artesanos en cada elemento ah ya porque se hace falta como hacer esa esa revisión bueno listo Manuel Manuel ¿algo más? no está bien sí excelente ¿y tú estás en dónde Amparito ¿en fuego? estoy en agua en agua ¿y Edgar? en fuego ah entonces miremos a ver aquí que vuelva a pasar fuego uy está no sé no sé no sé por qué se demora ¿sí la ve? es como una línea pero a ver no la puedo ¿sí la ve? sí pero no funciona no sé ¿Ustedes tienen ahí celulares, no? ¿Ustedes pudieron verificar? Yo les aconsejo que verifiquen que los links vayan a... Ah, mira, aquí están los estilos. Ah, pero es que era donde estábamos. El contacto. Yo estaba intentando, pero no pude ingresar. ¿A dónde? Ahí en juego. Traté, pero no encontré. A ver, me meto por el celular. A ver, me meto por el celular. A ver, me meto por el celular. Sí, no sé, no cambia casi. O sea, de fuego, miren, llevamos cuántos minutos, no no cambia. Ah, pero en el celular sí cambia. En el celular sí. No, no le puede. ¿Estás en dónde, Edgar? En fuego, pero no, no, no sé, no, no logré, no logré. Sí estaba como la foto de de Leonardo y el telar, pero no pude ingresar. A ver, aquí estoy. Yo sí pude ingresar. Está bien. Al Instagram, ¿verdad? Al Instagram, sí. Sí, sí, está bien. Me acabo de ingresar al Instagram. Bueno, yo creo que vamos a la sesión principal porque, a ver cómo les fue a ellos, ¿no? ¿Tienen alguna, alguna cosa que quieran que yo pique por acá o? Manuel, Amparito. Liz, yo solamente pude ver el listado de los artesanos con cada elemento. Nos acabó el tiempo. Sí. Vamos a la sesión principal. Hola. Hola. Hola, María. Hola a todos. Bueno, entonces. Empecemos por, ay, Carolina. Carolina, no hay. Carolina. Carolina, tú tenías, mejor dicho. Tenemos varias cosas que, que mencionar. Entonces, si quieren, ¿cómo quieren hacer? ¿Cómo quieren hacer? ¿Cómo quieren hacer? Pues yo tengo acá algunas cositas que anotamos. Dale, si quieres, me digas o como quieras. Sí. Bueno, Juan mencionaba que en el perfil de él, falta poner la frase que es, en interrogación, buscar caminos con la artesanía. perfil de, como, como, de Juan Vallejos. Vamos a ver cómo quedó en, acá, para poder verificar dónde está, porque este es nuestro, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo la matriz? Claro, sí, sí. O la base. La base. Juan. Juan, ¿qué número eres? Ay, ya te vi. Juan Carlos Vallejos. Buscar caminos con la artesanía. Sí, señor, está bien. Voy a, ya, entonces. Perfil de Juan, Carlos, Vallejos, Vallejos. ¿Falta la interrogación? Sí, le doy la frase. En la frase. En el, en la frase corta. Ajá, eso. Y, ah, y también su Instagram, él había puesto dos en el trelo, pero el que queda es, eh, a ver si lo puedo poner acá en el, en el zoom. No sé si, sí, Juan, Juan está acá. Juan, eh, habíamos acordado que se ponía Instagram y, y había que buscar con cuál se quedaban, ¿cierto? Con cuál te quedaste tú. A ver, déjame ver. Aquí está. Eh, claro, no, ese no es, es el, es el que puse en el chat. Ya, pero miren, esto es lo que pasa, ¿no? Juan, ¿estás por ahí? Ay, no sé si se fue. Porque esto es lo que Juan me había dicho y eso fue lo que ellos hicieron. Sí, es que él, él mencionaba era que lo había actualizado en el trelo, pero que no. Claro, pero eran dos, eran dos, dos, eh, o sea, había que actualizarlos en ambos. A ver, espérame, a ver. Ay, caray. Ahí viene, Juan. El último comentario del ESEX. Bueno, le vamos a decir a, 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 a los chicos, pero hay que corregirlo acá. Bueno. Claro, ahí está entrando. Sí, porque esto, esto lo que hace. Ay, no sé por qué. Sí. 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 Chetea, ¿cómo el audio, Liz? Me parece. Aló, aló. Ahí, ahí ya estás. No, estoy con internet mal. Sorry. Sí. No, estoy con internet mal. Estamos haciendo esto aquí. Juan. 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 Creo que falta que conecte Como que el micrófono Juan Porque dice como que pendiente El audio Listo Caro, ¿tú tenías algo también? Yo tenía Pues más cosas, eso era de Juan Ah, perdón, dale Yo de mi lado es que En el carrusel Pues desde el computador No aparece en ninguna de las fotos que envié No sé De Artesanías de Patti ¿Doblete? De Patti con doble T Artesanías de Patti Y Sí, solo que es artesanías De, no del Patti Ah, ok Sí, que no en el carrusel No, no están Ninguna de las fotos que envié Y pues Eso uno Y lo otro es que hay una foto Dame un segundo Espera Ah, bueno Están todas las fotos Que pusimos Que pusimos En el Canva Listo Sí Y otro Bueno La pregunta está bien Pero de pronto aclarar que Desde el computador no se ven Las de mi perfil Digamos Las que envío Porque pronto para ellos Sí están todas Pero El problema está que no Por lo menos las mías no están Pero no No entiendo la pregunta Porque es que Porque es que Acuérdate que ellos nos dijeron Que no siempre se van a ver Las mismas fotos No, no, no Lo que es aleatorio Que yo les entendí Es Desde Las tarjetitas Que van saliendo Los artesanos aleatorios Pero lo que es El carrusel Desde el computador Es así Recargué varias veces La página Y son unas De pronto Siete Pero las mismas Que se repiten una y una Y otra vez Porque me habían dicho Que eran treinta No No hay menos Por eso Entonces la pregunta es ¿Están todas las fotos Que pusimos en el Canva? ¿Son todas aleatorias? Sí Si nos dicen No, solo pusimos siete Entonces ahí ya se ve ¿Sí? ¿Me explico? Ah, ya Ok, ok ¿Estás de acuerdo? ¿O quieres que ponga Otra pregunta? No No, no hay preguntarte Si Si van a ser O sea Si No van a ser todas Por eso ¿Son todas aleatorias? Bueno Claro Yo como para que salgan Algunas mías también Pero bueno No sé cómo sean Listo Ya ¿Cuántas pusieron? Listo Bien Listo Ay, bueno Y de esas fotos También hay una Que es la de La de Ay, ¿cómo se llama? Oscar Granja Sí, Oscar Granja Que no está Como con el mismo formato Que se ve O sea, está como horizontal Y las demás Y están todas iguales Entonces no sé si de pronto No, es así Es que es así Y como es de la Mopa Mopa Entonces esto puede dejarla así No, esa no hay nada Ah, ya Sí Esa quedó ahí Diferente a todas las demás Claro Sí No, yo pensaba de pronto Ponerle en vez de fondo blanco Fondo del color de la página O algo como para que no se vea tan Distinta Pero si no Pues Normal Sí ¿Tocarías editar la parte De la foto? O sea Sí Como Pues si quieres Yo la Si quieres me la pasas Y yo le pongo el color Del fondo de la página Y te la reenvío Yo Yo lo puedo poner Lo que voy a hacer Ah, ya Aquí preguntar Que si es posible Eh Volver a cargar Uy Nos quedamos 100 minutos Volver Si es posible Volver A cargar La foto De Oscar Granja Eh Uy Porque quedó Porque Porque Quedó Eh Sin fondo Sin fondo Y es horizontal Yo creo que Si van a hacer Todos estos cambios No No creo que tengan Problemas En actualizarse Esa También Sí Sin embargo Prefiero preguntar Porque es el trabajo De ellos Y me da mucha pena Porque ya nos Pasamos En el tiempo Claro Ok Bueno Ah bueno Hay un pequeño detalle Yo por ahí Que soy tan minuciosa No sé si la palabra Contáctanos Eh Lleva tilde Me parece que sí No Lleva tilde No tienen la página Pero es como un pequeño detalle Por ahí Eh Hay Perdón Hay otras Correcciones Que hay que hacer Que faltan tilde Ahí estaba leyendo Sí Eh No sé si las han visto No Yo la verdad Que no he podido Mirar con minuciosidad La página No yo lo estoy mirando Recién Donde dice Estilos del artesano No Eh Dice Descubre La calidez Y la pasión artesanal De los elementos Hay que sacarle El acento A descubre Y ponerle a calidez Y a pasión Por ejemplo Eh Después en tierra Siente la unificación Y solidez Solidez también Lleva acento Pero ahí donde Escribes Liz Descubre No va con acento Claro no va No lleva acento No entendí Descubre va Sin acento Sin acento Entonces está bien Allá No 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 quiere Está con acento ¿Dónde lo escribimos Liz? Eh Yo lo estoy Lo están viendo Ah bueno Si quieren pásenmelo Por el chat Dale Ahora lo escribo Eso Eso Y Te digo La siguiente Liz Sí Es Ah bueno Que por ahí había leído En el whatsapp Y que también Me parece Es que cuando se hace Click Al icono de instagram No sé si es posible Que habrá una nueva Ventana O una nueva pestaña Para que no se pierda La página Porque es como que Recarga ahí mismo Y ya uno se va De la página No sé si puede abrir En otra página Sí Preguntamos Sí Eso sí Lo pueden Eso Creo que Es un cambio sencillo Listo ¿Qué más? Y eso De eso de mi lado Bueno Del lado de nosotros Perfecto Listo Del lado de No Pero faltaba Caro Pues yo He escrito en el chat Porque mi nombre Estaba mal Mi apellido Es Arturo Pero ya Ya en el chat Dijeron que lo iban A corregir Entonces No Pero eso Jungámoslo acá Porque los pobres Mirando el chat Y mirando Esto Se sacan un ojo No Claro O se confunden También Exacto Arturo es mi apellido Entonces No es lo común ¿Quieres que quede Así? Perfil de Carolina Arturo Carolina Arturo Sí Gracias Listo Ahí así No sé si Si quede enredado Por favor Ustedes me ayudan Porque yo a veces Escribo como que enredado Ocho ¿Quién más? Amparito Edgar Manuel La verdad Liz Yo no miré Toda la Lo del Instagram Yo solo vi Los compañeros artesanos En todos los elementos Yo tengo una más Sí Yo tampoco Yo tengo una más Que es que Desde el computador No sé si La palabra Ágil Artesano Que está al lado Del logo Pues debería estar Pegadito al logo O así de separado O así de separado Es que está como Como que no lo vi Lo separamos En una En una En una de nuestras reuniones Lo separamos Para Para poderlo Manejar Porque quedaba Como muy grande Entonces acordamos Separarlo Ah no Sí 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 está separado El logo Pero yo digo Es que Mira si quieres Te comparto Súper rápido En pantalla Dale Mira Ahí ves Sí Bueno Yo digo Es Si esto No sé si este espacio Es así O O debería ser Como más pegadito O sea no sé Si está centrado O está Corrido Es que ese es el menú Claro Porque está Agile Estilos Y contactos Entonces Es el menú Claro Sí Sí lo que yo decía Era así De pronto este espacio Sí iba O de pronto era que Debería estar más Más cerquita Por acá No sé Pero pues es más Como de diseño No sé A ver Juno O sea yo diría Si fuera como Solo mi comentario Yo diría que Quedara pegadito Al logo Pero pues no sé Como cerquita Acá al loito Pero no sé ¿Quieres ahora Yo comparto Pantalla Sí Mirad Ah Mirad No ¿Cómo es ¿Cómo es el link? Es que Qué pena Es que no No puedo Traer el El link Acá Donde estoy viendo ¿Cómo es Agil Artesano Punto Cero 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 Web Host App Con doble P Punto Com Como Ahí te lo mando Como larguito Ah bueno Listo A mí también Liz por favor A mí también Porque no No logro Entrar Ahí lo mandé Por el chat Bueno Entonces lo voy a mandar Por whatsapp Otra vez Sí Sí Quién sabe Si sea Que se ve Diferente En cada Computador Pero yo lo veo Como muy lejano El título No sé Si estoy Cambiando mi Pantalla Y acá Se ve más Cercano Sería como Revisar Las distancias Entonces Claro Sí Pues para Para validar Si se puede Aunque Aunque ese es el menú Entonces Digamos que eso Se va a ir acomodando De acuerdo a La resolución De la pantalla Es que sí Claro El tema es que Se ve un poquito Raro Y no sé Para mí Se ve un poquito Raro Pero bueno Sí Sí Pues prácticamente Sí Igual Liz Yo Pues como Una opinión Personal Siempre que Por ahí se termina De desarrollar Alguna página O algo Siempre 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 Hay estas Como esta etapa De que quedó Que Todo lo que estamos Haciendo O sea Es como Mi hermano es programador Y siempre pasan Estas cosas O sea que Hay como Correcciones Comentarios Después de ya Mostrarlo Tilde Tilde Lleva Tilde ¿Cierto? Tilde Sí Creo que sí Sí O sea el acento Sí Yo creo que Sería como Revisar La ortografía General Porque Por ejemplo Ahorita Entré a fuego Y está El tema De la calidez Que no sé Si fue Donde Mencionó María del Carmen Pero también Está sin La tilde De pronto ¿Cómo es Echarle una miradita A la ortografía General? Y no sé Si se podrá Pasar un corrector Si ellos Pasarán un corrector De ortografía Si se podrá Sí Voy a decirles ¿No? Ajá Menos de un minuto ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos A subir? ¿Cuál es el tiempo? Yo pongo un ratito Porque ya aquí En Argentina Ya está Como muy tardecito Pero Unos minutitos Sí Yo también Ah, súper ¿Cuál es el tiempo?